El presidente chino Xi Jinping extendió este viernes sus saludos festivos y los mejores deseos a los trabajadores del país por el Día Internacional de los Trabajadores que se celebra este sábado. Xi Jinping envió las felicitaciones y deseos en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China y señaló que los trabajadores han afrontado los desafíos trabajando arduamente para superar las circunstancias adversas como la epidemia de COVID-19, contribuyendo así enormemente al desarrollo de la causa del partido y del país. También exhortó a los trabajadores a tomar la delantera para dedicarse con plena confianza a la gran causa de convertir a China en un país socialista moderno en todos los aspectos y hacer realidad el sueño chino de revitalización nacional. Finalmente, Xi Jinping instó a proteger los derechos e intereses legítimos de los trabajadores y apoyarlos y alentarlos para alcanzar más logros en la nueva era.